Hola, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Unidiversidad te informa. En este espacio y también durante los próximos minutos vamos a repasar temas muy importantes de este viernes 24 de septiembre. El famoso 24S, el día de la huelga mundial en contra del cambio climático. Y hablando de este tema, les contamos que dos investigadores del CONICET de Mendoza formaron parte del último relevamiento que se llevó a cabo, donde se hablaba de cómo los gases de efecto invernadero son los culpables del cambio climático en el mundo. Hablamos con uno de ellos y también con un meteorólogo que nos anticipa que la sequía va a continuar en nuestra provincia. Recientemente el CONICET publicó un informe sobre el cambio climático y los datos son alarmantes. Dialogamos con Juan Rivera, uno de los autores de este estudio, y esto fue lo que nos dijo. Entre las principales conclusiones que te puedo mencionar, se destaca fuertemente el rol de las actividades humanas como responsables de estos calentamientos recientes, de estos cambios en el clima, en los eventos extremos, en la ocurrencia de olas de calor, en el incremento en el nivel del mar, en el derretimiento de los polos. Bueno, estas emisiones de gases de efecto invernadero han sido las principales contribuyentes en ese sentido y las proyecciones futuras indican que de no tomar medidas drásticas y rápidas en cuanto a la reducción de estas emisiones, bueno, los escenarios indican cambios todavía más drásticos a futuro. Teniendo en cuenta la falta de nevadas en lo que va del invierno 2021, lamentablemente el panorama no es bueno. Las proyecciones también, los pronósticos estacionales de temperatura indican temperaturas por encima de los valores normales, las precipitaciones en el llano también estarían por debajo de los valores normales, con lo cual la presión sobre el recurso hídrico que es cada vez más limitado va a incrementarse. En los próximos 10 a 20 años en la provincia los recursos hídricos sin duda van a estar seriamente comprometidos frente a esta situación y sumado a eso el incremento en la temperatura que generará mayor frecuencia de olas de calor y contribuirá al derretimiento de los glaciares que van en franco retroceso durante las últimas décadas. También hablamos con el meteorólogo Fernando Jara y nos dijo que el análisis climático de cara al verano 2022 es bastante preocupante. Según el Servicio Meteorológico Nacional, siempre me refiero al Servicio Meteorológico, esto es libre acceso al Departamento de Climatología, donde nos informa que el mes de agosto, septiembre y octubre las temperaturas van a ser normal o superior a lo normal en un 40% y en lo que respecta a precipitaciones van a ser normales e inferiores a un 40%. Así que vamos a estar en déficit de precipitación y con temperaturas superando lo normal. Estamos por debajo de las precipitaciones níveis que tendríamos que tener y estas nevadas son un poco tardías también, si bien son importantes, nos ayuda, no son las que tendrían que haber sido durante el invierno. Así que sí, estamos en escasez hídrica y hay que tener mucha precaución. También tengo que hacer referencia a que estamos dentro del calentamiento global, que no estamos fuera de eso, es todo muy dinámico y lo que sucede en el mundo de alguna forma repercute acá en la zona de Mendoza. Ahí veamos este informe, para más informes de nuestra compañera Elizabeth Montesinos pueden entrar a www.unidiversidad.com.ar No me quiero ir sin decirles que este 24S no solamente estamos de huelga, sino también que les exigimos a nuestros gobiernos, a los de todo el mundo, que tomen medidas urgentes en contra del calentamiento global y también por un avance en la transición energética. Dicho esto, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, no se muevan de la programación de Señalú y nos vemos el lunes. Chau. Chau.